Quintero, va Quintero, acelera, abre la cancha, busca en el centro, Nacho Escoco, Escoco, Escoco atrás, busca River, y Quintero, Quintero la mete en el área, busca para borrer el remate al arco, golazo, gol de Nacho, gol, qué golazo, gol, golazo de River, le rompe el arco a Rochie, tremendo, derechazo, de Nacho Escoco, señores toca las teclas el muñeco Gallardo, los jugadores responden gana River, 24 minutos River 2, Boca 0, que pedazo de gol le corrió el arco a Rossi, tremendo tirado a la derecha Nacho Escoco, estaba por decir que Quintero no había encontrado ese pase tan característico en él, hasta que finalmente se la da Borré, Ignacio Escoco se inventa un gol de otro partido desde un lugar donde era impensado ese remate se encuentra de frente al arco, recibiendo ese toque casi involuntario de Borré que salta la pelota y clava ese misil, travesaño y adentro, imposible para Rossi, una trompada a la mandíbula de Boca, que estaba mejor, que jugaba mejor, que elaboraba mejor, ahora tiene que dar vuelta un 0-2